Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa eso Acuérdate Que en el corazón hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Si aún no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Ahora abre los ojos Aquí estás Y aquí estoy Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa eso Acuérdate Que en vida solo hay un amor Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero también eres Lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo Acéptalo Escúchame Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa eso Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo 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 Gracias por ver el video.